¡Ya! ¡Ya! ¡Uuuh! Ya, a veces se acabaste de... Hay que hacerle respiración boca a puta boca. ¡Ay, madre! Estas son las técnicas que utilizamos en la Academia. Para hacerle agradar a la gente. ¿Por qué? Porque hay gente seria la vida. ¡No! Porque somos gente seria. Somos los bañeros... Somos los guardianes de la playa. Somos los guardianes de la bahía. Y estamos acá... ...separando. Directo de la Villa Hessel... ...cuidando a todos los publicanos. Eh... Acá somos un pibe. ¿Dónde? ¡Vamos! ¡No, dejálo! ¡No, dejálo!